Nos encontramos con la noticia de ayer de que la señora cabina Colqueta Kichiri, de 39 años de edad, estaba desaparecida desde el día domingo a las 16 horas aproximadamente, por la cual ayer realizan la denuncia correspondiente, el hijo, uno de los hijos, la hermana y el cuñado de la desaparecida. En el día de hoy empiezan a trabajar lo que es la policía, junto con defensa civil, bomberos, policía científica, hicieron allanamiento en la vivienda, ya que esta señora era víctima de violencia de género, que nunca había denunciado, pero el hijo manifestó que vivía esta situación reiteradas veces. Es por ello que se empieza con la búsqueda y se hace el allanamiento correspondiente para ver qué pistas se podría tener de la misma. Bueno, dando por resultado, encontrando el cuerpo sin vida de esta persona en el fondo de la casa, en el patio, enterrado. Así que bueno, estamos en este momento en el hospital de Mardajó, en la morgue, reconociendo el cuerpo junto con el hijo y dos hermanas de la víctima. Quizás estaría bueno aclarar que la pareja ya está detenido, se lo llevaron a la comisaría de las Toninas y bueno, después no sé cuáles serán los pasos a seguir por parte de la justicia. Seguramente ya mañana vamos a estar más encaminados en toda esta situación. Y sí, mañana se hará la autopsia a la víctima fatal. Con los canes lo que, o sea, Bomberos participó fue a través del pedido de la Fiscalía en una búsqueda concreta en el vecindario del lugar donde se encontró. Lo que nosotros hacemos usualmente en estos casos, por ahí es un trabajo logístico sobre los lugares que se pueden llegar a rastrillar como posibles lugares de búsqueda, ya sea para personas con vida o personas sin vida. El protocolo indicaba la búsqueda con los dos tipos de canes para poder descartar que estuviera encerrada en algún lugar en contra de su voluntad y demás que en muchas ocasiones los perros para eso son de mucha utilidad. Cuando nosotros fuimos convocados se hizo todo un trabajo sobre el vecindario, marcando los posibles lugares que teníamos y además de la sectorización del lugar precisamente donde se encontró. El ámbito del espacio, usualmente por estadísticas, nosotros llevamos mucho control de eso porque hay muchos comportamientos que son similares en este tipo de conductas y demás. Cuando hay alguna sospecha se achica por ahí el radio de búsqueda como para ser más intensivo en los primeros 150 metros del lugar. Lo que hicimos fue eso, mientras una parte del equipo trabajaba en las inmediaciones buscando tierra removida, lugares de posible captura y demás, el resto del equipo se abocó a analizar la vivienda. Surgió que en el lugar donde se encontró hay dos dúplexes, uno de los dúplexes tenía pasto corto en la parte del fondo y en el donde se encontró no veíamos la misma cantidad de pasto, estaba todo muy compactado, muy acomodado para la visión nuestra de lo que es una vivienda con alquileres de temporada o con gente viviendo dentro de ella. Entonces eso nos hizo sospechar y se puso en práctica un protocolo de sondaje como para poder establecer movimientos de suelo. El protocolo que nosotros utilizamos antes de exponer al perro que el lugar sea obviamente seguro para los canes y para todo el personal, esto era un lugar muy muy pequeño, es el fondo de un dúplex clásico de los que son de alquileres y demás de aquí en el Partido de la Costa y lo que hicimos fue sondear, sospechándonos obviamente de un posible suicidio, fue sondear el lugar. Nosotros tenemos un equipamiento que es para poder clavar el tipo de estacas en la parte de la tierra y con el sentir de si se hunde más, se hunde menos, el movimiento de la tierra y dejar pequeños agujeros para que permita la salida de gases. Usualmente las búsquedas de personas sin vida estando enterradas son muy complejas a la hora de buscar con perros y requiere por ahí de toda una planificación previa y una sectorización muy minuciosa y después de hacer eso sí sacar el perro para su confirmación.